En 2 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo continúa instruyendo al joven pastor Timoteo. En sus palabras, Dios nos ve como a soldados, comprometidos con una buena causa, como atleta que nos esforzamos para lograr no una corona corruptible, sino una corona incorruptible, que luchamos y que corremos en la carrera de la vida dispuesto a obtener el milagro de Dios. Para nosotros, Daniel y Yahaira, es un placer compartir con ustedes el capítulo 2 del segundo libro de Timoteo. Y te invito a reflexionar en el verso 15 del cual dice, Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Dios deposita en ti y en mí la confianza de ser multiplicadores de la verdad. Somos vasijas útiles y el Espíritu Santo quiere hablar por completo y habitar a través de nosotros. No se trata de discusiones ni contiendas, se trata de modelar a Cristo en nuestro Evangelio. Fíjate como lo dice en el verso 24. Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Es mi deseo que en tu corazón queden las palabras del apóstol Pablo a Timoteo cuando dijo en el versículo 22, Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor como un corazón limpio. Eres especial para Dios. Eres como un luchador. Eres como un atleta que vas tras una corona incorruptible. Por tanto, eres llamado a ser luz, a presentar la verdad, a conquistar este mundo con un mensaje de esperanza. Hoy, a través de la palabra de Dios, el Señor promete que estará contigo. Él promete que no te dejará. Al igual que el joven Timoteo crecía para ser un joven pastor, tú y yo somos llamados a poder dar a los demás el bien que hemos recibido. Que Dios pueda bendecirnos y que este día estas palabras sigan con nosotros, siendo jóvenes ejemplares, no andando en las corrientes de este mundo, sino haciendo la voluntad de Jehová.